¿Qué significa el 76% del PIB? 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 que el gobierno mexicano le ha dado a la prensa internacional cuando le preguntan ¿y por qué no capturan al Chapo Guzmán, que es el más famoso? Y tú dices, bueno, aquí están los datos de que aquí hay un sesgo a favor del cártel de Sinaloa. Si tiene razón o no, si es verdad o no lo que dice Vicentillo Zambada, efectivamente lo tendrá que demostrar en la corte de Illinois. Pero de que la explicación oficial frente a los números del sesgo llama la atención, pues ni duda cabe, Edgardo. Sí, claro. No, el sesgo, ahí está, mira, y el sesgo continúa. Además Sinaloa es una organización criminal muy amorfa, no es un cartel en un sentido técnico de la palabra cartel, como OPEC y demás. No, es una organización criminal muy Sinaloa, muy difusa, muy amorfa, donde grupos entran, grupos salen. Tú tienes ahí que, por ejemplo, los Beltrán Leiva tuvieron ahí una fractura muy importante hace unos años. inmediatamente después de esa fractura con Sinaloa se los comenzó a perseguir de manera muy eficiente al Beltrán Leiva y se los fue... y se los fue... se los fue... se los fue...